Primer millón, campeón, nivel primaria, institución nominativa 40.156, nuestra señora del Perú. Escuela de Cerno de Cernay, saludos a la UCA del Sur, que estas distintas partes celebran y elaboran nuestras riquezas culturales. Estará el primer puesto en el desfile de Vigasol en el año 2019. Estará el primer puesto en el desfile de 2018, el primer puesto en el desfile de 2017. Aquí está nuestra maestra, nuestra maestra de la escuela, nuestra señora del Perú, de Mila Flores. Gracias a nuestros autoridades, que en este centésimo y la décima fe del aniversario, a profesor Valente, presente, nos podemos correr las 156. Y vamos en este día, nuestras organizaciones, para afirmar nuestro propio municipio de Narajal, con el encimilio de nuestra patrulla. Niñas, la mayoría de su marcha, la firme compromiso de estudiar y poder estar con el nacimiento de nuestra patrulla. Niñas, de Mila Flores, nuestra escuela 456. Nuestro país será grande en la medida que ustedes lo sean. Somos ustedes los productores nacimientos de esfuerzo y desarrollo. Es Radio Muestra Invita, educación, trabajo y sentido y esfuerzo. Saludando los estudiantes de la Escuela 456 Noticias de Carmen de Lina Flores Hace su paso por el Estado oficiado La Patria La Patria es el suelo donde hemos nacido y han nacido nuestros padres Es el lugar en el que vivimos El suelo donde aprendemos El barrio que tanto amamos Nuestra Patria es el Perú Continúa su paso marcial y firme Nuestras niñas de la Escuela Noticias de Carmen La Escuela 40156 Los Distinto de Minas Flores Bueno amigos en breve se viene el tercer agrupamiento Institución Educativa del Nivel Secundario Y arranca con la Institución Educativa Particular Internacional ELIM del Distrito de Miraflores Estaban preguntando por ELIM Ahí está el Colegio de la Institución Educativa Particular Internacional de Miraflores La Patria Teniendo cariño por todo lo que es hermano Se le sirve la patria trabajando por una frustrida y grandeza Y se le honra la patria por el amor al trabajo, a la verdad, a la justicia y a la verdad Señoras y señores Ya hemos terminado con el agrupamiento de su nariz Vamos a despedir los poderes atrosos a la banda de la música Descubre el campeón de campeones de organización Y ahora es el COLE de la de la gente ¡Vamos a despedir los poderes! 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 ¡Gracias por ver el video! Interpretando, se despide la institución educativa 40156, Nuestra Señora del Carmen de Miraflores Ahora arranca el tercer agrupamiento de colegios del nivel secundario Arranca con la institución educativa particular internacional ELIM de Miraflores Estamos ya iniciando con lo que viene a ser, institución educativa de nivel secundario Porque es el futuro de la equipa y del Perú Sigue un lindo ejemplo de aquellas personas que dieron su vida Por conseguir una patria libre de la que hoy nosotros gozamos Ser responsable con tus estudios y con tus padres Ahí está, la institución educativa particular ELIM Conjuntamente con su banda de agústicos Por que volar este 198 aniversario de la independencia de nuestro Perú